Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien Y hoy les vengo trayendo una increíble En esta ocasión vamos a lo que viene trayendo Traerles noticias nuevas de Minecraft Pocket Edition Chicos, la 0.16 Y antes de todo les quería comentar de que muchísimas gracias por todo el apoyo Que están mirando las noticias, la verdad se agradece bastante Y hoy también quería hablarles sobre bastantes cositas Antes de todo les quería comentar de que vamos por 1500 likes Chicos, para traerles más noticias de Minecraft Pocket Edition Y por ahí chicos, ya saben que Tomás Ochenchen Justamente hoy, para los que no lo sepan Se acaba de lanzar una nueva versión De Minecraft Pocket Edition chicos La 0.15.6 Que básicamente es una alfa más De todo esto, todas estas builds y todo eso La verdad está un poco extraño, mucha gente me pregunta Y me comenta ahí en los comentarios Oye, es que nos están trolleando, ¿o qué? ¿Por qué lanzan tantas Tantas versiones de la 0.15.1 La 0.15.2, la 0.15.3 Y así, o sea, se brincaron La 0.15.5 y después Salí la 0.15.6 Y pues chicos, yo creo que la verdad Lo que está pasando es que se actualizó En sí, Minecraft De que dijeron de que iban a lanzar actualizaciones mucho más Constantes y todo eso No sé, o sea, he notado como que el juego Lo están actualizando en cosas Muy pequeñas, se basan en muy poquitas cosas Y no lo actualizan en sí Como se debería, o sea, actualizar un Que por ejemplo, sale una versión, no sé En tres meses, cuatro meses Y sale con muchas cosas En vez de que estén lanzando una actualización Cada tanto, o sea, yo pienso Y yo la verdad preferiría eso Y la verdad veo que están trabajando en cosas Y sentido, incluso les quería comentar De que mucha gente, ¿ustedes qué piensan? Si los de que estén lanzando actualizaciones así En esta ocasión solamente lanzaron la 0.15.6 Y creo que solamente tiene soporte para lo que viene siendo El Oculus Rift Que yo veo que muy poca gente O sea, la verdad, ese aparato Para los que no sepan, el Oculus Rift Es un aparato de realidad virtual Que es súper caro Y como les digo, chicos O sea, no sé por qué es que piensan De que alguien va a jugar eso En Minecraft Pocket Edition, la verdad Yo pienso que deberían de enfocarse eso al final O sea, deberían de enfocarse primero En agregar las cosas que en realidad necesita el juego O sea, estamos hablando del juego en sí Y después terminar las cosas que son más X Como en realidad virtual y cositas así Como les digo, la verdad Es que le faltan muchas cosas al juego Y yo digo que esas son cosas Que no se están enfocando en sí bien al juego Así que bueno, chicos El día de hoy les quería traer estas noticias Y más que todo también les quería comentar De que fue agregada una nueva opción O más que todo algo sin sentido Pero bueno, se los vengo trayendo Y quería hablar también de esto Y bueno, chicos Tomás Ochechi tuiteó hace 11 horas Pues básicamente tuiteó esta pequeña foto En donde dice Una pequeña novedad Biomas diferentes Tienen diferentes colores En los mapas Y como pueden ver, chicos Aparece lo que me hicieron en un mapa Y según Pues mejoraron lo que me hicieron La forma En como se aparenta En un mapa De los colores Para que se mire mucho mejor Y como les digo, chicos O sea Yo miro O sea que están puliendo el juego Sin aún estar terminado No sé qué piensan ustedes, chicos Yo la verdad Es lo que pienso Incluso también estuvieron hablando Sobre las interfaces del esqueleto Y un poquito de cosas Que la verdad O sea Incluso hace poquito Verificaron en Twitter De Tomás y todo eso Y la verdad O sea Yo pienso eso La verdad No sé si sea Del 100% factible No sé O sea Yo eso Me da a parecer Y eso es lo que pienso De todo lo que está pasando en esto Y como les digo, chicos La verdad Esperemos que próximamente Estén centrando mucho más En Minecraft Edition Es un video para Clara Y pues muchas gracias A toda la gente Que está apoyando todo eso Ustedes comentenme acá abajo Qué piensan de esto Yo la verdad Pienso que deberían De enfocarse más En las cosas necesarias En el juego Como el N Y cositas así Y después Empezar a pulir el juego Que es lo que están haciendo ahorita Y el juego no está terminado Yo les pido Cuídense mucho Apoyen el video con su like Para llegar a los 1500 Yo les pido Cuídense mucho